Saludos mañaneros, buenos días. Mi nombre es Grindu ICM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Logame en el que ya directamente entramos en sistema. Como recordaremos en el anterior, en Epsilon, ¿vale? Hicimos que directamente, todavía tengo toda la energía, pues investigamos la tecnología de Graviton. Entonces, al tener Graviton ya podemos hacer Estrellas de la Muerte, por lo que directamente nos vamos aquí, por ejemplo, que aquí ya tenemos requisito 12 de hangar y el Graviton, que ya lo tenemos. Entonces, en el hangar ya directamente tenemos las Estrellas de la Muerte, ¿vale? 5 millones de metal, 4 de cristal y 1 de deuterio, 6 horas 55, 23. En este caso tengo nivel 12 de hangar. Tengo la fábrica Nanobots al 2, no al 3, por ejemplo, y directamente pues me tardaría una Estrella de la Muerte, 6 horas, casi 7, 6.55, ¿vale? Entonces, la vamos a ir ejecutando ya directamente y vamos a ver, mientras esperamos un poquito, vamos a ampliar cosas. En tienda, por ejemplo, voy a hacer ya lo que quería hacer, que era gastarme 6 horas, ¿vale? Y vamos a ponerle, a ver si tengo de media hora, ahí está, pues media hora. Entonces, al haber gastado 6 horas y media, la Estrella de la Muerte me tarda ahora 24 minutos, que es justo porque así ya tengo el vídeo, digamos, cronometrado. Como no me he puesto el cronómetro para variar, pues así por lo menos controlo el tiempo. Mientras tanto, mientras se está haciendo la Estrella de la Muerte en el horno, poquito a poco, pues voy a ir haciendo movimientos que tenía que ir haciendo, por ejemplo, mover las flotas que tenía por aquí, ya que lo que pasa es que me parece que no me ha llegado el transporte, ¿verdad? Vale, no sé si lo tendré, si lo tengo disponible. Son 400, 2.500 y 3.596. Vale, pues subimos esto para arriba, pero me parece que tenía que subir también una cosita que se me ha olvidado, que son 20 de estos a la luna. Subir y nos subimos todo lo que tenemos. Y patachas. ¡Hala! Tengo las cuatro expediciones ya montadas y enviadas en alfa. En alfa tenía la flota por aquí, ¿no? Sí, vale. Aquí tenía flota también, espera, que esto me lo tengo que trasladar. Estas. Vamos para arriba, pequeñicas. Vale, en alfa vamos a ir subiendo entonces. ¿Qué me he dejado ahí? Las naves de batalla. Vale, esta no me urge mucho porque como quiero esperar a la estrella de la muerte para ver una cosa. Pero voy a ir subiendo aquí, voy a subir 500, 500 o un poco más. 300. Esto, 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 esto y 20 de aquí me las llevo para arriba. Vale, pero súbeme 4.600.000. No, súbeme 4.600.000. Ahora va. Subimos para arriba. Y gama, me parece que la he... No, gama no. En afrodita creo que ya he... Sí, me he llevado la flota para allá. Vale, perfecto. Vale. Cositas. Estoy investigando, me parece. Puede ser. Sí, a espionaje, al 2, 16. Vale. Y en Teta, que era el último planeta que hicimos, lo estoy subiendo las defensas un poquito. No he subido todavía lanzamisiles. Estoy todavía subiendo lásers pequeños, lásers grande, gauss, con lo poquito que tengo. Que me voy trayendo materiales de aquí. Que de momento 600 y 800. ¿Cuánto cristal tengo aquí? No, aquí no, perdón. Aquí. 4.63. Vale, pues necesito materia de metal, sobre todo. Así que dame... Tengo 680. Vale. Va. Sé que es una pasada 400. Pero vamos a Teta. Vale. Metal. Llámame el metal, que son 7 minutitos. Y 300 naves de aquí. Me las subes arriba también. Gracias. Y así ya tenemos. Vale. Y me quedo 24, 19 y las 400 que he enviado. Vale. ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Amazon ya has llegado. Sí. Perfecto. Pero quiero hacer una cosa antes, que es instalaciones. Salto cuántico. Queremos ir a Artemisa, porque tengo que llevarme los cazadores ligeros, el crucero, aquí ya no hay más, esto no, 72 pesados, y ya está. Y, ojo, me falta un acorazado por aquí. Vale. Pues Artemisa, saltar. Y nos las llevamos para Artemisa ya directamente. Me abre Artemisa. Y nos quedamos con... Pues bueno, no tengo mucho. Es lo que voy consiguiendo en expediciones y las voy juntando todas aquí. Tenía más, pero como me despisté un día, pues se fueron todas al chatarrero directamente y me las reciclaron. Pero bueno, no pasa nada. Vamos poco a poco. Entonces, aquí, si me han subido las otras naves a 800, 386, vale. Pues me quedo con esto. Directamente tengo 6.000 de espionaje. Aquí tengo 2.000. Es que no me apetece dejarme mucho por aquí, por si me atacan, y no quiero ser un plato suculento. Así que, ala, fuera. Aquí tengo 2 ondas de espionaje, 500, vale. Y en... ¿dónde hacía más en gama? Creo que no tengo. Sí, tengo 4.000, ojo. 4.000. Te me vas a ir... Bueno, como me da igual que se vea que las estoy llevando para la luna. Y tardan poquito. Estos tardan 38 segundos. Así que, ala, a 38 segundos me arriesgo. ¿Qué más? ¿Qué más? Delta. En delta no hay. 800. Bueno, me da igual. Y por estos de aquí creo que no tengo. Aquí sigo teniendo los... satélites. 3.800. Lo raro es que no me hayan venido a atacar ya. 3.800 para hacerme una lunita. No estaría mal. Y aquí que tengo 20. Y en teta no tengo nada. O sea que... Perfecto. Y en Amazon creo que no tengo satélites solares. No. Me quedo con 579, 28. Vale. Me viene bien. Bueno. Y 400 que vienen en camino, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Porque así me viene mucho mejor todo esto. Así que vamos a ver. ¿Qué más? Teta no ha llegado todavía, ¿no? No. Vale. En Amazon. Las naves ya están aquí. Vale. Esto lo voy a ir llevando ya. Vamos a hacer un fleet. Saving. Pues quiero probar una cosa. Antes de nada, si me la llevo... Claro, si me la llevo en esta galaxia. En la misma galaxia en la que estamos. Pues, por ejemplo, aquí. Creo que sé. Atacar. Seleccionamos todo lo que tenemos. Y le damos a reciclar. Obviamente. En principio me tardaría una hora 14. Y máximo sería a las 12.21 del día 6. 12.25. 12 horas 25. Me saldría bastante bien. Y sin embargo, si le damos dos sistemas más allá. Pues mira, este por ejemplo. Nos tardaría... Pues vamos a ver. Ya son los tiempos que quiero ver. Exactamente en reciclar 4 horas 20. Y al máximo a las 2.27. Y al máximo a las 2.27. 43 horas. Vale. Pero como este lo quiero ir trayendo y llevando para ir recolectando y subiendo todas las cantidades, pues me viene mejor traérmela. O sea, incluso esta noche podría recolectar un poco. Vale. Pues venga, vamos a coger este. Atacar. Seleccionamos todas. Siguiente. Reciclar. ¿Cómo que no? Sí que había recursos. A ver si es que se los han llevado ya. No, sí que hay. A ver si es que se ha leccionado mal el planeta. A ver. Reciclar. Vale. A la tarde, la noche. Venga, va. Pues sobre las 7.48... No, es muy pronto. Casi las 12 de la noche. Casi las 12 de la noche. Venga, va. Seleccionamos todo. Y que se lo lleve. Y como lo mandamos de luna a escombros, no lo pueden detectar los otros planetas y ni siquiera la vuelta tampoco. Así que hacemos un flip saving. Perfecto. Vale. Ya tenemos esto fuera. Y así luego ya voy trayendo... Pues vamos a ver. De los otros planetas. Que tenemos. Es que claro, como he recolectado esta mañana a primera hora, pues no tengo mucho. Así que vamos a esperar un poquito. A media tarde volveré a intentar llevar todos los recursos al mismo planeta. Que me venga la flota y se los lleve. 400... Ah no, este es el que estamos intentando construir. En minas aquí, pues sí, lo tengo muy bajo. 10, 16, 13 y 19. Tengo que subirlo un poco más, pero quiero subir más que nada el cristal. ¿Vale? Para ir generando más cristal que metal, por ejemplo. En este de aquí sí. Y esto subirlo ya casi a 20 o más. Entonces iré poquito a poco, pero como ahora es lo que quiero es subir defensa, pues me lo estoy gastando todo en defensa, básicamente. Vamos a ver, el transporte este ya está a puntito de llegar, que es el que me trae el metal para ver si subo un poco las defensas. Aunque de momento 6 horas 37 para subir, vamos a subir minas mejor. Porque en instalaciones tengo una de nanobots ya, 10 de fábrica robots, 8 de hangar, que no creo que la suba mucho más. Es porque en defensas creo que tengo todo ya desbloqueado. Sí, salvo los misiles interplanetarios y antibalísticos, es porque necesito de activar el silo, pero el silo de momento en este planeta no lo voy a activar. Así que ya tenemos el metal que hemos traído y pues vamos a subir un poquito. 665 de energía, me llega para subir un poquito esto, esto lo voy a subir hasta el 10 y 18 a lo mejor, o subo el metal un poco a 15. Voy a subir un poco el metal a 15 y lo que me quede lo subo con deuterio y cristal sobre todo. Venga va, pues de energía vamos a usar el comandante que tenemos. Y ponemos lista en espera, ahí hasta el 15, nuestro comandante aquí. Vale, pues yo creo que con esto luego subirá a lo mejor una de cristal, pero no puedo todavía ponerlo en cola porque estoy al máximo. 665 de energía, vamos a ver cuánto me baja. Un poquito, porque no consume mucho el metal. Consume más el deuterio que el cristal. Vale, ya tenemos uno. Como ya tenemos una de nanobots y son niveles bajos, me tarda poco en construir. A ver, venga vamos. No voy a usar ningún bono ni nada por el estilo de acortar tiempos como hemos hecho en el hangar antes para la estrella de la muerte. Así que vamos a ver. Y en alfa voy a poner, si me queda todavía metal, voy a poner también, que creo que me he traído todo el metal, ¿no? Sí, no tengo metal ya para construir ahí. Vale. Vamos a esperar un poco. A ver, venga va. Un segundo, listo. Ya estamos en nivel 12, subiendo al 13. No me consume mucho todavía de metal. De hecho, para el nivel 16 necesitaríamos 26.000 y 6.600 de cristal, que tengo suficiente. O sea que voy a poner ya una de cristal a fabricarse. El nivel 17. Y no, este no lo voy a subir todavía. El 17, el 18. Bueno, me queda todavía el 17 aquí, pero vamos, el 18 sí que podré también. Vamos a subir un poco. Meto las minas. En este planetita. Estamos en clasificación 387. No está mal. Vamos para allá. Recordaros que va a haber un paroncito, porque me voy de viaje del 12 al 26. Casi hasta finales de mes no voy a estar. Entonces no voy a subir vídeos durante esa temporada. Así que disfrutad los que tenéis, porque hasta que no vuelva no voy a seguir. Me volveré a poner en modo vacaciones. Posiblemente me... Bueno, posiblemente no. Saldré de la alianza nuevamente. Medo durante el periodo de vacaciones y luego ya si eso, ya vuelvo. Así que de momento... Venga va, súbeme un poquito más. Ya le va costando más tiempo. Un minuto 10. Tres minutos 34. El siguiente. Bueno, el siguiente no. Tres minutos 34 será para el... Nivel 16. Venga va. 54 segundos. Vamos para allá. En visión general, pues podríamos ver lo que estamos investigando ahora. Lo que hay en este planeta, en el hangar y en el edificio construyéndose. 40 segundos. Que es lo mismo que... Pero aquí solamente te pone lo de este planeta. Edificio y hangar. Bueno, la investigación la estamos llevando en el principal. Así que... Ahí no hay mucho más problema. Vamos. Quedaría nivel 15. Nivel 17 de cristal. 17 de cristal. Me gustaría más. 18 de cristal. Creo que lo voy a subir. Ya directamente. Me aguantará la energía. 124. Sí, yo creo que sí. Listo. Vale. Tres minutos... No, dos minutos. 20. Para el siguiente nivel de 15. Voy a subir una energía, me parece a mí. Vale. Y lo que me quede, a defensa. Que en defensa... Pues quiero subir un poquito más todo esto. Vamos a ver. Lo que pasa es que no quiero gastar ahora. Sí, 100 máximos. Pero... Necesito materia para lo que estoy construyendo. De recursos. Y aquí 436. 2.550. No me gusta ese número, ¿eh? Pónmelo en 2.650 más. Ahí. Y así tengo 2.600. ¡Hala! 2.600 para redondear a 3.000. A ver. Eh, hangar, ¿cómo vas? Estrella de la muerte. 8 minutos 55. Lo que quiero probar ahora es si el tiempo... Como sé que son lentas. Cuánto tiempo me retrasa la flota. Para que me llegue más tarde. Y así la puedo sacar con más tiempo. Todo lo que tengo. Vamos a ver. De momento lo que tenemos... Pues vamos a hacer una prueba. Me la quiero llevar. A ver, espera. ¿Qué? Se me ha abierto la boca y me he quedado parado. Estamos en el sistema 5. Dos sistemas más para allá. Pues en el 3. Vamos a buscar algún escombro por aquí. Para reciclar y llevarnos la flota. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Hola. ¿No hay? Aquí hemos encontrado uno. Este. ¿Cuánto es? 700. Bueno, es poquito, pero me da igual. Es una prueba. 700. Vamos a ver. Seleccionamos todo lo que tenemos. Y vamos a ver. Con esto, ¿cuánto tiempo nos tardaría? 4 horas 20. O sea que aquí serían 43... 4 horas 20, ¿vale? 4 horas 20. Vale, pues cuando tenga la estrella de la muerte y la suba, a ver cuánto me tardan. 4 horas 20. Me acordaré de las 4 horas 20, sin apuntarlo. 7 minutitos. Venga, que llegamos. 7 minutitos. Vale, en Teta como vamos, de recursos. Quiero subir también las minas de otros planetas, pero de momento... Me quedo con lo que tengo aquí. Estoy subiendo este planeta. A ver si lo consigo subir las defensas y todo para intentos de luna. Que tampoco me importaría mucho, porque en este sistema está también alfa, porque ya tiene luna. Así que nada, y aquí como no tengo a nadie más, pues no me molesta. En Eta tengo una luna en Zeta. En Epsilon tengo una luna en Delta. Y en Epsilon que tengo los... Tengo ahí ya directamente el gravitón. Está en posición 1 y suele tener... Y bueno, tiene un montón de satélites solares. Pues posiblemente me ataquen y a lo mejor con un poco de suerte me hacen luna también. Que no la busco, pero bueno, me la harán seguro. En Delta tengo solo... No, en Delta es donde tengo la luna, perdón. En Gamma quería decir, solo tengo un planeta de momento con una luna. Haré otra. O sea, haré otro sistema por aquí, otro planeta. En Beta tengo dos. El principal y Beta con dos lunas. Alfa, ya hemos dicho que tenemos dos planetas. El que estamos ahora haciendo crecer y el otro con la luna. Y nos centramos en Zeta. Vamos para allá. En Zeta, Zeta, o como se diga. Que yo me encanta el alfabeto griego, pero no lo sé pronunciar. Lo siento. Expediciones me parece que ya han vuelto, ¿no? Sí, 0 de 4. Vale, pues venga. Vamos a enviar 300. 1 y 1. Y 1, hemos dicho, ¿vale? En expedición. Enviar. Volvemos. 1, 300. 1. Expedición. Sistema 16. Y vamos para allá. Y las otras dos las enviamos de aquí, del principal. 301. 1. Siguiente. 16. Expedición. Enviar. Y 1. 1. Hola. 316. Expedición. Yo envío las expediciones así, ¿eh? 300 naves de carga. 1 nave de batalla o un crucero puede ser. Lo podéis variar. Y una sonda de espionaje para que te dé más o menos el máximo de recursos. Que en este caso, pues vamos a ver. Expediciones. Las últimas 4 me han conseguido. Materia oscura, 339. Aquí, nada. Por lo que veo. Estuvo ausente durante bastante tiempo, sin ser realmente productiva. En otra hemos obtenido 183.000 de metal. Y en la otra 219.660 de deuterio. No está mal. Entonces, me habrá subido un poco esto. Jolín, lo siento. Se me está abriendo más la boca que yo que sé. Y eso que estamos por la mañana. Pero bueno, vamos a ver. Mira, uff. Cristal aquí tenemos 894.000. Uff. Me tengo que llevar este cristal. Rapidito. Para alfa. Para alfa no, que estamos en alfa. ¿Cuánto queda? 3 minutitos. Vale. Así que nada. Estos son los tiempos muertos, digamos, de Logame. Mientras esperas a que se construya todo. Vamos haciendo limpiecita aquí. Y vamos construyendo cosas. En alfa. Me gustaría subir un poco las naves de carga. Las 4 que puedo porque tengo poco metal de momento. Construcción teta. ¿Cómo vas? 9 minutos. Mira de cristal. Bueno. Vale. Tenemos que subir a nivel 18 y 20 la energía. Que me parece a mí que con un poco de mala suerte vamos a quedarnos sin energía y ahí todo. Esta consume 124. Vale. Llegaríamos y el nivel 18 me sumaría a posiblemente 130 o 140 más. Estaré casi casi al límite. Entonces por eso. Construyo la siguiente de... La siguiente. Se me olvida la planta de energía solar. Y no sé si haré algún satélite solar. Que este me produce 31 de energía cada uno. Bueno. No sé. De momento lo voy a dejar sin construir satélites. Defensa. Seguimos ahí subiéndolas. Y hemos dicho... A ver si me acuerdo. 4 horas 20. ¿No? Vale. Lo que venía siendo las naves para enviarlas dos sistemas, dos galaxias más para allá. Así que venga va. Dame esos 3 minutos 40 que quedan. Estoy entre Teta Alpha y Amazon. Venga va. Amazon. ¿Cómo vas tú con Hangar? 4, 79, 28. Vale. Ahí en Alphabra han llegado las... Ah, no, no. Me las llevé. Ah, no. Sí. Me las llevé aquí a la luna. 12.456. Vale. Todos los satélites... Todas las ondas de espionaje que me cogí de los otros planetas están aquí. Vale. 3 minutos todavía. Sí. Vale. Pues Teta. Recursos. ¿Cómo vas? 7 minutos 40. Venga va. Vamos, vamos. Vamos subiendo. Uy, me he fijado ahora. No me había dado cuenta. Hay recompensas ya. Están activadas. ¿Qué tareas dan? Por iniciar sesión durante 7 días. Vale. Pues mira, el primer día ya lo tenemos activado. Me dan 4 millones y medio de metal, de cristal o de ulterio. 3 o 1. Vale. Me cogeré posiblemente el cristal. Que es lo que más necesito. En rango 2 tenemos para activar... Uf. Lo que pasa es que me voy de vacaciones. Y esto ya lo tengo conectado 9 días. Y voy a estar como mucho 7. Este me da igual ya lo que coja. A lo mejor cojo geólogo para subir las minas. El rendimiento de minas. En el rango 2. En el rango 3 cogeré recicladores. En el rango 4, pues a lo mejor de ulterio o amplificador de cristal y lo dejo en teta activado. En el rango 5 tenemos para conseguir lo que queramos de oro. Ya sea para... Bueno, vamos a ver. Investigación neutrón. El Kraken para construcciones de minas e instalaciones. Y el Detroit para lo que vienen siendo naves. Sobre todo naves o satélites. Esto nos lo facilita bastante. El de oro, que es el de 6 horas que he gastado antes en la Estrella de la Muerte, por ejemplo. Me vienen bien porque tengo pocos, me parece. Lo que no sé es... Este era el rango 6. Ahora lo miro. No, el rango 5 era, ¿no? Sí. Rango 6 te dan a elegir para que cambies de clase. Descubridor, recolector o general. Yo soy descubrido... Yo soy, perdón... Minero, recolector. Y en el nivel 7 la cajita del paquete, ¿vale? Paquete de euterio, cristal o metal, ¿vale? Que te suma lo que consumes, lo que haces en el día, pues te lo genera. Es decir, si yo por ejemplo en Amazon vamos a recursos, opciones de recursos. Pues aquí tenemos que total por día me construye dos de metal. Uno de cristal y doscientos cuatro mil seiscientos setenta y cuatro de deuterio. Si gastas un paquete de esos, te da lo que consumes, lo que consumes, perdón, lo que produces en un día. Es decir, o dos millones de metal o un millón de cristal o doscientos cuatro mil seiscientos setenta y cuatro de deuterio. Aquí el deuterio, pues no me haría mucha falta. Es más, el deuterio, pues tendría, por ejemplo, en ETA, a mí aquí me construye setecientos noventa y nueve mil de... Casi ochocientos mil de cristal, sí, de deuterio. En Epsilon me construye cincuenta y ocho mil setecientos... Claro, es que Epsilon no tengo ni subida el deuterio. En DETA, en DELTA quería decir. Aquí ya me construyo un millón de deuterio al día. Y BETA setecientos uno. Vale, y tengo una curiosidad. DELTA por semana siete, siete, ole. Siete millones, vale, no está mal. No está mal, no está mal. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos de tiempos. TETA, cuatro minutos diecisiete. Y ALFA, ¿me has construido ya eso? Tenemos nuestra primera estrella de la muerte creada ya. Ole. Pues la subimos, vamos para allá. Al planeta, al planeta, digo, a la luna. Cinco minutos veinticuatro, ya tarda en sí en subir. Vamos a irla subiendo. Ya tarda en sí. Y ahora cuando suba, pues vamos a ver cuánto nos tarda. Sí. Estábamos en cuatro horas veinte. Cuatro horas veinte. Y además quería ver otra cosa que no he mirado a esperar. Estábamos en el sistema dos. Sistema dos, ¿no? Sí. No, son dos sistemas más para allá. O sea, es el cinco, cuatro, tres. Estamos en el tres. Y lo que tenemos es que correr un poco porque no me acuerdo ya ni en qué, en dónde teníamos los escombros por aquí. Así que vamos a ver, escombros, escombros, escombros. Aquí. Ciento seis, vale. A ver si me acuerdo. Ciento seis. Cuatro horas veinte. Hombre, estoy seleccionando de nuevo porque quiero hacer una prueba, pero me parece a mí que son cuatro horas veinte. Cuatro horas veinte y al máximo cuarenta y tres. Llegaría a las dos cuarenta y nueve. No me compensaría porque a estas horas no estoy yo. Vale, pues entonces necesito ver, mejorar con ciento seis hemos dicho, ¿no? O ciento, no sé. Vale, vamos a esperar nuestra estrella de la muerte. Que viene, que viene. A ver, la estrellita. Estrella de la muerte. Ay, qué ilusión, qué ilusión. Venga, va. Yo creo que con cuatro millones tenemos suficientes, ¿no? Para movernos por la galaxia. Venga, va. Cuatro, tres, dos, uno. Bueno, esto es expedición, no es el desplegado. Este es el que necesito yo. Tres minutos treinta y cinco todavía, ¿vale? Venga, va. Golín. Pues a lo mejor sí que me retrasa entonces en los tiempos de llegada. Me viene bien. Para tener más margen de movimiento, de horas. Vamos a ver. En los anteriores juegos nunca había hecho ninguna estrella de la muerte. También porque son caras de caray. Espero que esto me vea, la clasificación me aumente un poquito. Aunque solo tenga una estrella de la muerte, pero bueno, vamos a ver. Por si os lo preguntáis, sigo en la alianza Wizards, ¿vale? Por si aún no se quiere venir. Somos cinco. Pero bueno, vamos subiendo y bajando constantemente. Próximamente, cuando yo me vaya a vacaciones, pues quedarán lógicamente cuatro. Pero bueno, yo volveré cuando pueda. Desde aquí un saludo a todos los miembros de la alianza. A nuestra jefa, Seiyun. No sé si lo he dicho bien. Perdóname. Vamos a ver una cosa. Espera. Sí, Seiyun lo he dicho bien, ¿vale? Ya estaba yo dudando. Pero sí, 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 sí. Os dejaré próximamente, durante unos días, unas semanitas, que necesito descansar, ver a la familia y me voy de viaje dos semanas. Y cuando vuelva, pues seré un poco más viejo porque me voy encima para mi cumpleaños y el cumpleaños de una de mis sobrinas. Así que a ver qué tal por allí. Desconectando de trabajo, de amigos y de todo, porque no me voy a llevar ningún ordenador. El móvil sí, pero con el móvil no suelo grabar. Así que ya cuando vuelva, pues me pondré las pilas a subir vídeos y a poneros al día. Vamos a ver. Vale, me ha subido al nivel 17. Me ha bajado la energía. Al 174. ¿Cuánto me vas a consumir tú? 141. Uf, me quedaré con 33 de energía. Menos mal que estoy subiendo también planta de energía. Vale. Y esto ya me ha bajado, ¿ves? A 349, 322. Los almacenes de aquí. De cristal, perdón. Un millón y medio. A esto me... 470. No te creas tú, ¿eh? Que lo tengo yo muy... Pero bueno, no suelo llegar a 470 de metal aquí. Lo voy gastando todo en el hangar. En defensas. Y deuterio 470 también. Vale. A ver. Desplegar. 37 segunditos. Venga, va. Que quiero ver aquí esta estrellita de la muerte. 26. 24. 22. No voy a hacer la cuenta atrás. Ni que fuera esto... El satélite que ponemos en órbita. Ni un cohete. Venga, va. Aparte es tocha, ¿no? De por sí la... Bueno, no la puedo ahora seleccionar. Me cago en la. Pero no la tengo todavía. Dos, uno... Y ya la tenemos. Ahora va. Refrescame. Aquí está. La estrella de la muerte. Es tocha, ¿no? Déjame ver una cosa. Hangar. Detalles. No. Sí. En tecnología. Técnica. No está mal. Es como una base estelar. Casi, casi. Vale. No, esto no lo quería ver. Quería ver esto. Poder destructivo. 1250. Espionajes. Satélites solares. 33 cruceros. Naves de batalla. No es buena, ¿eh? Yo creo. Velocidad. 370. Vamos allá. Venga. Vamos a ver lo que yo quería ver. En flota. En flota. Hemos dicho. Vale. Pero nos vamos a la galaxia 3. A ver. Si soy capaz. Al ciento... ¿108? No. 106. Sí. 106. Seleccionamos todo. Y vamos a ver. Cómo nos queda. Ahora. De 4.20. Pasamos a... 15.59. O sea, me ha subido... De 4 horas 20. Me ha subido 11 horas y media. Los trayectos con... Ostras. 7.37. El día 18. 8. Y si yo me voy el 12. No. No puedo. No. El 12 me voy. El 9. A las 10 y media. El 9. El 9. Pues me vendría bien. El 9. El 9. El 9. Pues me quedo para el 9. A las 10 y media es buena hora porque estaré en casa. Así que sí. Venga va. No, si solo tengo deuterio. Calla. Y me consume 282.000. Vale. Enviamos. Ya tengo las naves fuera. Hasta el día 9. 4 días. Bueno, pues me viene bien. Vale. Y luego ya el 9, 10, 11 y 12. El 12 me voy de vacaciones. Así que tendré que mover la flota un poquito. Durante 3 días. Para luego ya dejarlas en el planeta y ponerme en modo vacaciones. A lo mejor me quedo el día... El día antes. El día 11. No. Sí. Es que me tengo que quedar el día 11. El día antes me tengo que poner en vacaciones. 11 o 10. Ya veré cómo lo hago. Así que nada chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Vale? Porque yo lo que quería en este vídeo era construir la estrella de la muerte y ver exactamente lo que me subía en trayecto. Que de 4 horas 20 ya hemos visto que son 11 horas y media más. Así que por un lado sí que retrasa. Sí que va lenta, lenta, lenta. Creí que era no tan tan... Creí que era más rápida la verdad. Pero bueno. Iré subiendo también. Hombre. También tenemos en cuenta que estoy al nivel 9 de hiperespacial. 12 motor de impulso y 15 motor de combustión. Pues claro. A medida que vaya subiendo esto bajará también un poco el ratio. Pero no tanto la velocidad. Así que quedarán en unas 10 horas. A lo mejor cada trayecto grande. Pero bueno. Lo iremos viendo poco a poco. Así que nada chicos. Me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado. Un like si es así. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Comentar, preguntar. Claro está. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Ya directamente después de las super vacaciones. Ya entramos casi en diciembre para navidades. Y nos vemos por allí. Un saludete y hasta luego. Adiós.